TASCO 161, Matrix Number TX-1143, El Abandonado, Manolín y Chilinsky y su Conjunto. ¿Qué te pasa, Manolín? Te noto muy triste. Sí, por mi tío. ¿Qué tiene tu tío? Pobrecita en paz descanse. Ah, ¿se murió? No, está durmiendo. Hombre. Y se puso una borrachera re fuerte. ¿Y por qué? Lo abandonó mi tía. Pobrecito, se ha de haber quedado muy solito. No, con veinte hijos, siate que suave. Hombre, ¿cómo va a ser suave eso? Y nada más está cante y cante el abandonado. ¿Y cómo es esa canción? Ahora verás, te la voy a cantar. Arránquense mis mariachotes. Me abandonaste mujer porque soy muy profe. Así son las mujeres. Y por tener la desgracia de ser casado. Tres vicios tengo y los tengo muy arraigados. De ser borracho, jugador y enamorado. ¡Qué honrado! ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Y abandonado sea por el amor de Dios. ¡Que vivan los borrachos! ¡Si tomo vino es porque me gusta el trago! ¡Claro, hombre! ¡Si me emborracho ya nadie le pido fiado! ¡Seguro, cuate! ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? ¡Y abandonado sea por el amor de Dios!